Ok chicos, hoy estamos en Cuphead, no te metas con el diablillo Hace mucho tiempo, en un lugar llamado la Isla de la Tinta Habían dos hermanos llamados Cuphead y Mugman Ellos bebían sin importancia, sin importarle, da igual De que tenieron cuidado Un día, los chicos vieron el casino Denteo, Cuphead y Mugman apostaron todo su dinero Pero apareció el diablito y le hizo un teatito Si gana, no te amas Les daré mi casino Pero si pierden, tendrán que vender sus almas Y los dos tiran Bueno, Cuphead solo Creo que Cuphead es el rojo Cuphead no le da el azul Bueno ¿Cómo se llama? Las rojas de serpientes Rezando con teatros Y le saco para Oh, bla 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 No es inglés, no es inglés No es inglés Bueno, igual, tal vez Ahí va, poderes ¿Cómo? Ah, con esto Ay, no, entré sin querer Quería saltar Ok, Duke Pato Z, Jump Shift Hostia, que difícil los botones ¿Cómo se salta? ¿Cómo se salta? Tal vez se apunta ¿Sabes qué? Voy a hacer más 300 IQ Y voy a jugar con Mando Creo que está muy difícil jugarlo con el teclado Ah, recién me di cuenta de que hay diferentes UCBs en estos tiempos Ok, esto es para la ulti Y una monedita para comprar cosas de la tiendita Uy, ese, el tiempo pasa rápido, ¿entienden? Porque ese, no sé, era ese Vámonos ¿Eva? ¿Una Stamberry? ¿Una manzana? ¡Ey, fellas! ¿Eva? Dinero de oro Ponte lo que quería ¿Z? Vamos a regular Mínimo debemos pasarle la primera con 50 hasta allá Bien A ver, este salto A ver ¡Ja! Yo sin vese a este juego Pero quería jugarlo con ustedes Vamos ¡Oh! ¡Hostia! Va súper rápido Bueno, no tan rápido Bien ¡Hola, cebolla! Oye, pero no las cebollas hacen llorar Me estaban dando tristeza Toma esto Ya no me da tanta pena Ahí queda, ahí queda No solo me queda la zanahoria 1, 2, 3, 4, 5 Listo, ya esta muerta Es imposible que se vea el poder de... Don dios Ahora algo si Ok ya ya, ya va a ser los controles Es imposible que voy a perder la coña grave He jugado a este juego como 3 veces Y nunca me lo he pasado Bueno eso tampoco ayuda mucho Pero el tema es que me la paso la primera Vamo Sin daño Yiciiciiciiciiciiciici Tiempo 1 minuto y 20 Bonus al máximo Nivel de habilidad ¡Hostia! Un... Score perfecto No, no, de verdad nunca me la esperé Pero si me llevo a cortarle los botones Pero Knockout no va El contrato del débil ¿Tú qué querís? Oh, mono Oro No sé lo que dijo Clip, Joint, Calamity Vamos A White House You are up You are up Oh Salta, agáchate, agáchate No No puedo tomar ni uno Para estas cosas Ve, ahora sí Ay no, por intentar pegarle estas cosas O sea que Creo que había como una tienda para comprar Comprar una cosita Pog Ring Empurium Welcome A ver, una vida extra, no Speed, short range with great damage Ok, este sí me gusta Que dicen de que Siempre veo los videos con unos tipos que tiran la cosa hacia T-A Disparan hacia T-A y siempre matan a los enemigos Oh, equipatelo Shift, que shift Este es shift ¿Cómo se hace el shot B? No tengo ni la menor idea chicos No, no, creo que lo vamos a averiguar Muy trontito O sea, cuando derrotemos a este Ok Ah, esta, este pulador Ok, ya Ahora sí Dime, ok Primero no, segundo no Tercero, sí Ay Ah, no alcanza ni uno, sí Este es demasiado malo La siguiente, la siguiente Ah, pero que inválido O sea, creo que no fue la mejor palabra para decir Ya Al igual se puede ganar así, ¿no? Este es un recuerdo de la última vez que jugué Cuphead Que fue hace un año Perdido el tiro No, o sea No, 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 chico, chico No, 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 que soy malo No, no, no Si no que nunca pude conseguir una nota perfecta Y por eso nunca pude llegar al jefe final Hostia No, 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 no Esto es difícil según C Por propia experiencia siempre morir aquí Disculpe por ese cortecito, hoy vamos a volver, eh, lo que paso es que hubo unos fallos excepcionales. Así que ahora lo derrotaremos de una. Lo estuve practicando un poco fuera de cámara, bueno la verdad es que no, no me acuerdo ni de, ok. ¿Cuál era? Ok, me estoy acordando de los botones recién. Ok, te voy a atacarlo, cambio, esto se salta. ¡No! Boludo. Según tengo entendido, debo darle a todas para tener una puntuación buena. O al menos a tres creo. Ok, ah, sí. Oh no. Oh no, estoy tirando cosas a la sal, que soy bobo. Inútil, inútil, inútil. Vamos, vamos. Uy, 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 uy. Se puso fuerte la cosa. Salto. Está listo. No, se la tengo ganada chicos. No sé ni por qué dudan de mí. Yo soy un experto en todos los videojuegos y todo lo que se llama el mercado de técnica de videojuegos. Bueno. Bueno, no tanto. Si me ponía un Dark Souls, yo nunca lo he jugado. ¿Cuál es lo que me pienso de dar ganas de jugar Dark Souls? Tiramos esto. Uy, no, no. Creo que es la siguiente, creo que es la siguiente. Se deja de tirar. Y listo. Ahí se debería transformar en un casino, ¿no? Por favor. Por favor. Oh, estoy demasiado lejos. Ah, sí. Uh, casi no lo esquivo. Creo que con la V era para tirar la ulti. Hostia. Se puso difícil la cosa. Ah, soy tonto. ¿Por qué le tiro si es que no sirve de nada? Serpiente. Ok, ni tan mal la de la serpiente. Hasta podría cambiarme. Hostia. Hostia, chicos. Chicos. Esto es una puta locura. ¡Cura! ¿Cómo? 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 ¿Cómo le iría a todas? Se quedó encima de todas las buenas. Bonus. Uno. Obviamente. Barri. Dos. Una B. Bueno. Vamos a intentar llegar a la A. A la A. Porque nadie han dado un pasadizo. Y una de estas cosas. Creo que necesitamos el color doradito en esta cosa. Así que. Volveremos. En cuanto lleguemos a la parte final de nuevo. No. 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 Se te merece ser el laguena, toda la vida, voy a quitarle un poco de esto al sapito. Oh no, lo completé muy antes. Espero que me lo den por esa cosa de saltar. A ver. Bueno, igual tengo toda la vida. ¡Hostia! Estuve a punto de chocar con... Hostia, el tornadito ese me salvó del golpe. Parece Saturno, ese planetita que tira. Saturno. Se parece a Saturno por los anillos. ¡Ay no! ¡No puede ser el último ataque! Ok. Ok, ya. Le pega esto. Dime que me toca una buena. Dime que... Serpiente. ¡Hostia! ¡No! ¡Hostia! Otra vez. Bueno, continuaré cuando llegue bien a la final. Hoy no utilicé una de más. De hecho, estamos de vuelta en la final. Tengo lo suficiente para ganar. Solo me queda que me toque suerte. Y que no me toque uno difícil. Estos son fáciles. No, la ataque con el tornadero. No, no era. ¡Hostia! Esa cosa te adiciona. ¡Tigre! ¡Oh oh! Esto sí... ¡Oh! Quiero decirte que esta es la que me parece difícil. Pero... ¡Oh! Vamos. Vamos, por favor. Solo he perdido una vida. Y conseguí todo perfecto. HPB bonus... 2, ¿no? Parrish 3. Supermeter 6. Killmeter... 1 A menos. Listo. Si la A menos cuesta como... Como doradita. Yo feliz. ¡Sí! ¡Doradita! Vamos. Ahora vamos al siguiente nivel. Que... Que... ¡Oh! ¡Ah bueno! Hay otro aquí. A ver qué pasa pescadita. Ah... Váyanse de Spiritus. Ah... Pegarle los parry. Ah. Vamos al mausoleo. Mausoleo 1. Ok, ok, hay que pegarle, hay que pegarle. Esto me parece fácil. Mira, hasta me adelanto. Estoy adelantado. ¡Uh! No creo que me adelanto. ¡Uh! ¡Hostia! Viene del otro lado. No, no llega. No, 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 no. Ni se te ocurra fantasmita. Igual está un poco fácil. Oye, algunos están enojados. Oye, los que están enojados van más rápido. Como que tiran las manos hacia abajo cuando están enojados. El de arriba... No. No importa. Creo que van a la misma velocidad. ¡Uy! Hay una calavera ahí atrás. Tal vez porque se viene Halloween. Sabiendo que se viene Halloween. Uno chiquitito. Otro chiquitito. Igual es un poco fácil este nivel, ¿no? Comparado con... Con lo que tuve que subir en el anterior. Toma. Toma. Knockout. What? Oh, me sé todo desde el principio. Oh, diablo. Oh, me salvaste. Fantasmas. Un regalo. Un regalito. Se viene un regalito. Oh, lo destruí. Un nuevo super. Ah, querido. No olvides de equipártelo. Ok, ya me lo voy a equipar. ¿Cómo se equipa? Ok. Super, ¿no? Ok. No sé qué hará. Pero... Vamos al siguiente nivel. ¿Por aquí no se avanza, al parecer? ¿Avasaremos por aquí no? No. Esto es lugar cerrado. ¿Cómo que tendremos que ir por allá arriba? ¿Acaso? Hostia. ¿Aquí y aquí? Bueno. Vamos primero para esto. Run and gone. Oh, maté uno. Ok. Aquí hay... ¡Hostia! Hostia, que me asustan todos. Ok. Ok, facilito. A la hora parece facilito. ¡Hostia! Ay, no. Pero yo supongo que me tocarán como... Ah, tengo que pegarle tres veces otra vez las mismas cosas. ¡Una monedita! Ok, ya. Ok, le pegué también. ¡Ay, no! Pero... Se sabía mi movimiento. Si no, es imposible que nadie haya hecho eso. ¡No! Hostia. Todos van contra mi. Hostia, ¿yo cómo llego así ya? ¡Ah! ¡Verdad! Me acabo de acordar, chicos. ¡No! Hostia, ahí está. Está cerca. Se me había olvidado que existía esto Bueno, vamos A todo lo que se acerque Está muerto Si es que voy a dejar de ser tan Tan rápido Vamos a ir tranquilitos Aunque diga run and gone Es para engañarte Se me la vio entero Quieren que vayas rápido Para matarte rápido Ok, facilito Easy peasy, le hemos quizy Vamos Le pega a este Le pega a esta monedita, le pega a esto Mata uno sin querer Levántate Hostia Le pega a esto Como ya me sabía lo que me iba a hacer Entonces me salte Hostia, esta cosa Ok Aquí si me sirve más Ok, con esto, ¿no? Entonces Hostia Ni que fuera el profesional de No sé qué es este juego No recuerdo ni el nombre Hostia Hostia Me están dando por todos lados Ok Ok, ok Ok Está facilito Mira, voy a decir facilito Hasta que falle Hostia No Pero pensé que era el final No Dime que he llegado al final Dime que he llegado al final Por favor Dime que aquí no tengo que tener buena puntuación A ver HB bonus Uno Parry Tres Monedas donadas Cinco Nivel de habilidad Dos Una Hostia La conseguimos la primera Bueno Pues La primera vez que conseguimos la A la primera No hay que conseguir De igual Ok, vamos contra este Y aquí termina el episodio 1 Seguramente lo continúe en este instante Pero Esto contará como episodio 1 Así que Vamos al Ruse Of An Use Goopy Legrande Goopy Legrande No se Me suena familiar Legrande Ay no Jajajaj Disculpa Ataí Jajaj Hostia Salvean los botones Si me acuerdo Si me acuerdo Si me acuerdo Recuerdo Una pelea Contra este Ok Facilito Mira Sabes que Mientras no jugué este juego Me volví tan profesional Que Ahora viene un speedrunner Y lo destrozo O tal vez no Uno Dos Tres Listo Listo A ver Tres Hostia Soy que me arrepiento de haber dicho eso de speedrunner Casi me destroza Esto estuvo Está complicado Está complicado Chicos Se puso Más complicado De nuevo Normal Hostia A ver si salta como más No No se va a tirar para acá Uuuu Pensé que Bueno Listo No me maté No Lo maté De verdad A ver RIP A ver Ok ya Me hacen los botones Me hacen los botones Ok fácil 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 No Me tiré para el otro lado A ver No puedo perder La siguiente vida Vamos Primera ¿Fue la primera? La verdad La primera La primera vez fallé No 5 de 6 Tal vez consiga la A menos Hostia La primera Ni que fuera Mister No sé Mister Bean Creo que era killer Goopy Lecante Y bueno Chicos Hasta aquí El episodio de hoy Me despido con esta Stout Berry Porque creo que tiene una manzana No sé que lo quisiera Aún Pero con esto Me despido Imagines Never Die Seguir Lecante Desar La mee Gracias por ver el video.